¿Cómo se centra en los museos arqueológicos? Yo me voy a centrar en los museos arqueológicos y lo primero que tenemos que ver es cómo, en realidad, los museos lo que están haciendo es reflejar los sesgos androcéntricos, claramente androcéntricos, de la investigación arqueológica. Y ese sesgo es el que ha invisibilizado a las mujeres. La investigación de los restos arqueológicos ha hecho que no viéramos a las mujeres, no porque no hubiera restos arqueológicos, no porque las mujeres no dejemos nuestra cultura material, sino que desde la investigación no había ningún interés en reconocerlos. Y eso ha pasado a los museos. Y además, algo que también es tremendo es que al invisibilizar a las mujeres, a las mujeres no se les ha considerado un elemento valioso, no han sido consideradas un factor de cambio, de progreso dentro de sus propias sociedades de las que formaban parte. Pero eso no es que fuera así, sino que una vez más volvemos al sesgo androcéntrico de la investigación que no ha sabido ver las huellas que dejaban las mujeres. Y esa invisibilidad de las mujeres en la investigación arqueológica se expande a cualquier ámbito que vemos. Por ejemplo, a mí un tema que me encanta y que me gusta mucho resaltar es ese diferente análisis de las imágenes femeninas. Si aparece una Venus, las llamadas Venus paleolíticas, tan mal llamadas Venus paleolíticas, inmediatamente se les pone en un plano diferente, es un Venus, y se las identifica con divinidades. Lo mismo ocurre con una escultura, la escultura de la dama de Elche, pues siempre se había considerado que en realidad es una divinidad. Siempre son dos ámbitos distintos hasta el punto que en el ámbito del mundo funerario, de las esculturas ibéricas, se aparecía la escultura de un varón, pues se consideraba un jinete, un personaje de la aristocracia, un elemento vinculado al poder. Pero si aparecía una escultura funeraria, como la dama de Baza, inmediatamente iba a otro plano. Era un plano divino, era una divinidad. Y volveremos después sobre este tema. Por tanto, en general, en nuestros libros, libros de texto, en los museos, la mujer ha sido considerada un ser pasivo y única y exclusivamente vinculada, obviamente no podía ser de otra manera, a la reproducción, a su papel biológico dentro de la reproducción. Y, bueno, pues las imágenes la reflejan de esa manera. Y yo siempre pregunto en mi clase, a ver, por favor, que levante la mano cualquiera que conozca a una mujer que por tener un bebé no haga nada más. Que esté con el bebé en brazos y se olvide del resto. Que no trabaje, que no actúe, que no forme parte de esa sociedad, sino que está con el bebé en brazos y nada más. Pues si eso no ocurre en la vida real, ¿por qué es lo que se transmite? Transmitimos en las imágenes de los museos, transmitimos en los libros de texto. Es evidente que no es que tengamos ejemplos de mujeres trabajando en el campo, por ejemplo, hoy en día. Es que lo tenemos en la Edad Media, lo tenemos en los comienzos del siglo XXI, lo tenemos en el mundo egipcio, etcétera. Por tanto, tenemos que volver a intentar dar un paso más y decir, esto es un timo, lo que nos están transmitiendo no se corresponde con una investigación científica. Es única y exclusivamente un sesgo de la interpretación. Y en ese sentido, la arqueología feminista, pues ya sobre todo a partir de finales de la década de los 70, del siglo pasado, pues se empezó a plantear que efectivamente no es que la cultura material no existiese, no es que no hubiera huellas en el registro arqueológico donde pudiéramos visibilizar a las mujeres, sino que una vez más era el sesgo de quien investigaba esos restos arqueológicos. Obviamente no voy a extender en la arqueología feminista, pero sí que os quería mencionar la red Past Women, ¿por qué? Porque es un grupo, una red que hemos formado, un grupo de investigadoras, de universidad, también de museos, ilustradores, ilustradoras, y que sobre todo lo que nos hemos planteado es que hay que romper estos estereotipos y transmitir el conocimiento, siempre, insisto, mucho basado en datos científicos, no nos vamos a inventar, pero sí transmitir lo que conocemos a la ciudadanía. Y tenéis ahí el link para que intentéis echar un vistazo. Ahora mismo tenemos, además, una exposición que hemos hecho sobre el tema de cuidados y además en esta red Past Women, pues ahora mismo tenemos otra ayuda para continuar un par de años más. Y en esta red, por ejemplo, tenemos muchísimo interés en hablar de las actividades de mantenimiento. Cuando nos referimos a las actividades de mantenimiento, nos referimos a los cuidados, nos referimos a la transformación de los alimentos, a su almacenaje, al cuidado, más allá también de la vida. Es decir, cualquier elemento que tiene que ver con la vida cotidiana, pero cada día. Hay actividades que se pueden hacer esporádicamente, temporalmente, las actividades de mantenimiento en cualquier sociedad son necesarias cada día. Y si eso no ha dejado huella, ya me contaréis qué es lo que ha dejado. Por tanto, tenemos que reivindicar que las mujeres han sido parte activa de las comunidades. No queremos inventarnos que las mujeres en Grecia mandaban muchísimo. No, las mujeres vivían en un patriarcado, sobre todo en la Grecia clásica y en el ámbito de la polis. Pero existían y hacían muchas cosas. Lo mismo en el paleolítico y lo mismo en la Edad del Hierro o en cualquier otro ámbito que estudiemos. Por tanto, hay que darle importancia. Y por eso tratamos de representar en distintas épocas los restos que conocemos cuando se excava una vivienda, etcétera, etcétera. Pues ver que eso no simplemente son cuatro muros con las paredes. Hay unas descripciones muy exhaustivas de cómo eran los suelos, de cómo se cubrían los tejados. Y qué había dentro, qué actividades se realizaban. Pues todo eso es fundamental y hay que representarlo. Y hay que darles importancia. Pero además saber que no ocurría todo dentro de cuatro paredes, que también hay espacios exteriores, las fuentes, los ríos, los manantiales, los lavaderos, que además otro dato importante son espacios tradicionalmente de mujeres. Pero en esos espacios de mujeres no simplemente se lava la ropa o no simplemente se va por agua, sino que además es el momento de las mujeres. Se transmiten noticias. Pensad en las sociedades orales. Esa transmisión de noticias es fundamental, de mitos, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo también que lo tengamos muy presente. Y si hay muchas de estas actividades de mantenimiento que incluso se representan a través de terracotas, una mujer elaborando el pan o transformando los alimentos, etcétera, ¿por qué no se refleja en los museos? ¿Por qué no se le da la importancia que tiene en los museos? Pues este tipo de actividades que continúan haciendo, que sabemos que se hacían hace 100 años, 50, etcétera, etcétera, pues vamos a visibilizarlas, vamos a decir que es importante que forman parte de sus comunidades, que no es simplemente ir a por agua, es que si no vas a por agua no cocinas, es que si no cocinas no se alimenta la población. Y hace un momento Lourdes sugería las circulaciones. Pues esto es un ejemplo del Museo Nacional de Antropología, donde en el preclásico sabemos, también por las fuentes, que las mujeres elaboraban la cerámica. Y así se refleja en el museo, pero está puesto de tal forma que si tú no vas a buscarlo, no lo ves, está en una esquinita, entonces es algo que es muy importante, pero que solamente diciendo, ¿dónde está? ¿dónde está? lo encuentras. Nadie que pase por ahí lo va a ver. Y sin embargo es muy importante, porque esto, os traigo también un ejemplo en este caso, de una alfarera de Ecuador hoy en día, donde elaboran la cerámica y además la elaboran a mano. Y la cuecen en hornos, que además utilizan para luego cocer los alimentos. Pero es que además todo esto no es simplemente que se haga cerámica o se haga cestería, es que todo eso implica el desarrollo de tecnologías específicas, es decir, se está avanzando en el conocimiento, se está avanzando y aportando a sus culturas. Nadie nace sabiendo cómo hacer un cacharro de cerámica, eso se aprende y se mejora y hay toda una tradición que conduce a la elaboración de determinadas cerámicas, lo mismo que de cestas específicas o las labores textiles, donde una vez más estamos también tradicionalmente en el ámbito de las mujeres, porque además las labores textiles normalmente no se hacen de forma aislada, muchas veces se comparten espacios, pues se teje en lugares donde hay luz y normalmente a lo mejor más de una mujer, etcétera, etcétera. Entonces todo eso implica conocimientos de tecnologías y además no es lo mismo un conocimiento básico que un conocimiento muy elaborado, porque también ahí hay diferentes grados de conocimiento. El tema de los cuidados, pues el tema de los cuidados, una vez más, volvemos a ese sesgo tradicional desde el presente, los cuidados pues parece que no tienen importancia, porque o bien se hace gratis o bien se contrata a alguien que no tiene trabajo y no está valorado socialmente. Los cuidados son fundamentales en cualquier sociedad que pensemos y si esos cuidados, por ejemplo, la forma del parto, la forma de parir es algo cultural y que se diferencia de unos ámbitos o a otros y normalmente tampoco es un hecho aislado, normalmente la mujer no para ella sola, suele estar acompañada. Y si tenemos ejemplos en muchas culturas donde se representa el parto, ¿por qué nunca lo representamos en los libros de texto? ¿Por qué nunca lo representamos en los museos? Y a mí está esta imagen que también se hace desde Pazhuimen en un ámbito de la cultura ibérica, todo lo que aparece en los cacharros, etcétera, etcétera, está perfectamente reflejado y además fuimos asesoradas por Pachuca, que es además de arqueóloga, pues es matrona, con lo cual tuvimos un asesoramiento y la dibujante perfecto. Ese tema de los primeros cuidados, la lactancia, en qué momento es el destete, un momento crucial porque es el momento en que llegan las infecciones, es un momento también de alta mortalidad, etcétera, etcétera. Pues todo eso es fundamental, que lo reflejemos, que lo estudiemos tradicionalmente, el cuidado de las plantas, el tema de las plantas medicinales, el conocimiento de las plantas medicinales, todos tenemos en la cabeza a las brujas, famosas brujas porque conocían las plantas. Bueno, pues el hecho de que en una tumba aristocrática de la cultura ibérica se represente una de estas grandes mujeres, grandes en el sentido de poder, del ámbito aristocrático representada con una adormidera, quiere decir que controlaban las propiedades de las adormideras, que todo el mundo conoce sus propiedades medicinales, narcóticas, etcétera, etcétera. Y ese cuidado de las personas, pues obviamente no se queda solamente en vida, sino que se traslada a la muerte en muchísimas culturas. Sabemos que son las mujeres quienes lavan el cadáver, lo preparan, incluso aunque no estén presentes en el entierro, pero también quienes cuidan las tumbas. Yo siempre tengo en la cabeza esa primera imagen de la película de Almodóvar, devolver todas las mujeres como locas limpiando las tumbas. Son mujeres y todavía en muchos ámbitos pues siguen siendo las mujeres. Por tanto, también a través del mundo funerario se puede visibilizar muchísimos aspectos de esa importancia de los cuidados. Y por supuesto, el análisis de los restos óseos, de la dentición, etcétera, etcétera, nos puede contar la biografía de la persona, es decir, qué actividades había realizado. En este caso tenemos un ejemplo de una mujer que tenía la espalda hecha a polvo, tenía una dentición que indicaba que estaba tomando granos muy mal molidos, que tenía artrosis, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso lo que nos indica es que se había pasado en esa postura, moliendo, pues a lo mejor seis, siete horas diarias. Y el tema de los restos óseos nos vuelve otra vez al tema de la dama de Baza, que os comenté antes, ¿no? Estos restos óseos cuando aparecen se analizan e inmediatamente se dice, son los restos, en su momento se vio que eran restos femeninos, pero inmediatamente se dijo imposible, es una tumba que tiene armamento, por tanto, la explicación es que los restos son de un personaje masculino, un guerrero, y la tumba que se convierte en la escultura, perdón, que es la urra funeraria, en realidad lo que está haciendo es protegerla a esos restos, es decir, es una divinidad que protege al guerrero. Y así fue expuesta durante muchísimo tiempo en el Museo Arqueológico, hasta que se volvieron a revisar esos restos óseos que quedan y resulta que son los restos de una mujer, con lo cual hay que hacer una nueva lectura. Pero la primera intención fue la primera lectura, es decir, están mal analizados, puesto que si hay armas se trata de un guerrero. Obviamente esto no quiere decir que se trate de la tumba de una amazona, pero sí de un personaje con mucho poder al que se le debieron ofrecer armas, quizás representando a distintos pueblos. Por tanto, lo que vemos es que las mujeres son las grandes olvidadas de la investigación, no porque no dejen restos, sino por ese sesgo androcéntrico, y por tanto, como la investigación las olvida, las olvidan también los museos. Y ahora vamos a centrarnos más en los museos, con esa definición del ICOM que nos decía hace un momento Lourdes, pero los museos desde luego tienen que ser espacios de discusión, espacios donde se planteen cuestiones, donde también con esa visión que teníamos antes eurocéntrica, etc., pues que nadie se sienta excluido, ni por su orientación sexual, ni racial, etc. Y creo que hay un aspecto que también es muy importante, deben educar en la igualdad. No diciendo, es que las mujeres eran igual, tenían el mismo poder, no, simplemente diciendo que las mujeres también formaron parte del motor de cambio de cualquier sociedad, que estaban ahí. Y aquí volvemos un poco a también algo que ha mencionado Lourdes, los museos deben incluir esa perspectiva de género, esa perspectiva feminista, pero dentro del propio relato. ¿Por qué? Porque la visión que ofrece el museo no se cambia de una vez para otra. En una exposición temporal tú puedes introducir cambios en una exposición permanente, porque normalmente no hay mucho dinero para estarla cambiando constantemente. Por tanto, al menos una generación o dos generaciones se va a convertir en la visión que tú transmitas. Y algo muy importante que también, como vivimos en este mundo políticamente correcto, también muchas veces parece que se dice, uy, hay que incluir eso, la guinda del pastel, se nos ha olvidado, vamos a meter algo, vamos a meter una cartela, algo que cumplimos con el expediente. No, no se trata de una moda políticamente correcta, sino que, insisto, debe ser una línea de investigación, una línea de investigación basada, por supuesto, en un desarrollo científico museológico. Por tanto, tenemos que hacer visibles a las mujeres en los museos arqueológicos y el grupo de investigación, que, bueno, pues, coordino yo, llevamos ya bastante tiempo intentando que esto suceda. Y nos vamos fijando en distintos aspectos, en el discurso expositivo, en las colecciones, cómo se exponen, el lenguaje que utilizamos, las imágenes, y también en el aspecto de la transferencia. En primer lugar, los discursos, decía antes, tienen que ser inclusivos, desde el primer momento, desde el momento en que planteas cómo quiero contar esta sala. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que no conocemos. Por ejemplo, si tú tienes objetos líticos, tú no sabes quién ha hecho esos útiles líticos. Yo no me imagino que esta mujer que está preparando una piel, etc., está esperando a que venga su hombre a hacerle su punzón o lo que sea. No tiene ningún sentido. Por tanto, si no sabemos quién hizo los objetos líticos, pues vamos a incluirlos, vamos a hacer un grupo, porque pueden ser también manos infantiles, que muchas veces se nos olvida. El tema de la caza. Vamos a intentar ahondar sobre este tema. Bueno, pues a mí esta imagen del Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Hinares me gusta mucho, porque incluye el grupo, entre otras cosas, porque si se caza un animal de estas dimensiones, pues tiene que participar todo el grupo, porque pueden venir otros animales carroñeros, pueden venir otros grupos, y no me imagino que estén todas las mujeres con el bebé en brazos, esperando en la cueva, que vengan con todo ya partidito, etc., etc. Entonces, todos esos aspectos tenemos que insistir en ellos. Y también, una vez más, no queremos idealizar el pasado. No queremos decir, era estupendo, era todo el mundo igual. No, no se trata de idealizar el pasado, sino de visibilizar a las mujeres en aquellos ámbitos donde sabemos que han dejado una huella arqueológica evidente. Y también plantear interrogantes. Antes en la comida hablábamos, ¿quiénes realizaron las pinturas rupestres? No lo sabemos, no lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿por qué se ha dado por supuesto durante años y años que eran siempre varones? Pues resulta que no lo sabemos. ¿Quiénes prepararon los cadáveres de los difuntos? Es un tema importante. ¿Quiénes labraron los campos? ¿Quiénes acarrearon la leña o el agua? E incluso otras formas de mirar el registro arqueológico. Nuevas miradas, por ejemplo, el tema de los conflictos bélicos. Es muy frecuente que en los museos se expongan espadas, se expongan armas en general. Pero ¿y por qué no le damos un poquito la vuelta a esa mirada? Y vemos que las guerras afectan a toda la sociedad. En el pasado y en el presente. Y por tanto, este es un dibujo también muy bonito sobre la batalla de Baécula dentro de la Segunda Guerra Púnica, donde se ve que no solamente se enfrentaron dos ejércitos, es que eso tuvo sus implicaciones. Y una población, una parte de la población, tuvo que trasladarse a otro lugar. ¿Y eso solo afectó a los hombres? No, afectó a toda la población, a las mujeres, a los niños y niñas, como estamos viendo hoy en día que está ocurriendo con la guerra de Ucrania. Segundo paso, hay que seleccionar las colecciones, obviamente en función de lo que tú quieras contar. Y eso tiene que servir de eje articulador de ese discurso expositivo. Por supuesto, hay que mostrar los objetos valiosos, que normalmente se vinculan al poder, pero también objetos cotidianos que nos ayuden a comprender cómo vivía esa gente. Telares, cerámica de cocina, cualquier objeto que nos ayude a entender cómo era esa sociedad. Y normalmente estos objetos suelen quedarse en los museos. Y cuando os decía antes que lo importante es el que vinculemos también el desarrollo de tecnologías a la cerámica, por ejemplo, de cocina. A mí esta cerámica del Museo del Querámico de la Edad de Bronce en Atenas me llamó muchísimo la atención porque me parece que es una olla express, o sea, es un objeto de la Edad del Bronce que sirve para cocinar, pero para llegar a eso ha tenido que evolucionarse. Eso no se crea de un día para otro y digo, ¡pumba! Así voy a cocer mis alimentos. No, eso implica un conocimiento, implica una transmisión de conocimientos, igual que cómo han evolucionado los molinos, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos dar valor a esas actividades de mantenimiento, visibilizar a las mujeres a través de las actividades textiles, de la cestería y a veces nos olvidamos de que hay labores, esto lo vi yo en la isla de Guam, en las Islas Marianas, que nunca se nos hubiera ocurrido que a lo mejor una familia entera participa remendando, reparando las redes, ¿no? Pues resulta que sí, que en ese lugar, por eso tampoco hay que generalizar siempre, pero ahí sabemos que, y tenemos testigos, de que es toda la familia quien participa. El tema que decía antes de los cuidados, pues si tenemos en distintos ámbitos, cerámica que está representando a lo mejor cómo es un parto, pues a lo mejor conviene explicarlo y decir por qué era importante. El tema del lenguaje, antes también hablábamos del lenguaje inclusivo, etcétera. No solo debemos cuidar las narraciones, sino también, y lo que se quiere contar, sino también cómo se cuenta, qué lenguaje utilizamos, porque sí es verdad que a veces el lenguaje inclusivo puede ser un poco cansado, pero sabemos perfectamente que es necesario utilizar un lenguaje inclusivo, porque a diferencia de lo que opina la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, sabemos perfectamente que el masculino la mayoría de las veces no es inclusivo. Por ejemplo, en muchos museos, pues aquí se quiso hacer una exposición justamente para ver si esas esculturas femeninas ibéricas se trataban de divinidades o de personas humanas. Y el título fue Hombres o Dioses, fueron incapaces de poner mujeres o diosas. O un museo que yo admiro muchísimo y es muy inclusivo, pero de vez en cuando se les escapa como a todos. Pues en el Museo de Altamira el hombre se hace hombre, pues eso se puede evitar, porque si ponemos, por ejemplo, la evolución del hombre, y eso os invito a que lo veáis en los libros de texto, en internet, si se pone la evolución del hombre, que se supone que es inclusivo, no es nada inclusivo, porque resulta que las imágenes siempre son hombres. Y lo que hace es, una vez más, cooperar en esa invisibilidad de la mujer, con lo cual, pues lo que hay que hacer es poner la evolución de la humanidad. Y aquí se ha dado cuenta, por ejemplo, el ship de Valencia, donde tenían esta evolución y donde han cambiado el último personaje. La primera es Lucy, que es una neandertal, porque obviamente los restos tan conocidos de Lucy sí que estaba, pero lo que han hecho es cambiar la última, ¿no? Y ya no es un hombre, sino una mujer. Por tanto, las imágenes son también muy importantes. ¿Por qué? Porque las imágenes repiten estereotipos, y esos estereotipos, una vez más, son varones activos y mujeres, si es que aparece, pasivas, o en segundo plano, o siempre con un bebé en brazos y sin hacer nada más. Y sin embargo, pues también a través de la arqueología, a través de los datos científicos que nos inventemos, sabemos que las mujeres también participaban en la caza. Y tenemos ejemplos en distintos ámbitos, entre otras cosas, porque la caza tiene también muchísimos aspectos, ¿no? No siempre es caza mayor, etcétera, etcétera, se puede otear. Por tanto, y en esto ha insistido mucho María Ángeles Querol, de La Complutense, el destacar la importancia del grupo, en el tema de la caza, que, como os digo, hay muchísimos aspectos y son muy inclusivos. Y esas imágenes estereotipadas, antes os puse esta imagen, y os decía que al lado están los restos de una mujer que realmente estaba hecha polvo de todas las actividades, todo lo que había hecho en vida y se había reflejado en sus huesos, etcétera. Pero si yo os pongo solamente esto, que es como está, bueno, en el Museo Arqueológico, entráis y en realidad lo que veis es una mujer sexy y estupenda, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no ha debido haber un diálogo, en este caso, con un ilustrador que simplemente le habrán dicho representa a una mujer en la edad del bronce moliendo y él, pues a lo mejor resulta que hacía cómics o lo que fuera y tiene esta imagen. Pero claro, eso no se puede trasladar al museo, porque si tú estás diciendo en la cartela que esta mujer había pasado no sé cuántas horas moliendo, que tenía artrosis, que no sé qué, y al lado pones una mujer sexy y estupenda, aquí hay algo que no encaja. Por tanto, se deben cuidar muchísimo las imágenes, transmitir lo que tú quieres explicar, lo que quieres contar y colaborar con los ilustradores o las ilustradoras. Y esta es la imagen que mencionábamos también en la comida, que es una imagen, a mí me parece bellísima, de Asensio, que sirvió para ilustrar la portada de una exposición, que la exposición en sí no tenía nada de perspectiva feminista, pero este cartel anunciador fue magnífico, porque es la primera vez que alguien se atrevió a poner a una mujer pintando, en este caso, Altamira. Entonces, bueno, esto causó un impacto tremendo, pero porque hubo muchísimas críticas, ¿cómo se atrevían? Pues es que nadie sabe quién pintó Altamira, por eso, ¿por qué tiene que extrañar tanto? Pero eso sirvió justamente para plantearse esto, pues puede ser verdad. Y yo me acuerdo de ver estos carteles en el metro y a mí me emocionaba, porque digo, bueno, pues la gente que esté pasando lo empieza a ver como algo natural, como algo que puede suceder, aunque también me contó una compañera mía de Jaén, que a su hija de ocho años, la profesora llevó a clase esta imagen y dijo, esto es una barbaridad, las mujeres nunca pintaron las cuevas, debía tener la verdad absoluta, pero por tanto, ¿quiénes realizaron las pinturas rupestres? No lo sabemos. Y también el hecho de que las manos, hoy en día se está estudiando, se ve que hay muchas manos que son infantiles, algunas de mujeres, etcétera, etcétera. Pues todo eso nos implica, no que ahora todas las pinturas tengan que estar hechas y tenga que haber una mujer, pero sí que, por lo menos, pues la mitad o que se vea, que podían estar participando. Y, por último, la divulgación. Esa divulgación tiene que ser inclusiva, para todo el mundo, porque cuando llegan los colegios a los museos, pues ya si desde que entran las niñas sienten que no forman parte de la historia, ya vamos muy mal. Si solo ven desde el origen del hombre, ven que solo hay hombres, etcétera, etcétera, esto es tremendo, porque desde ese mismo momento se sienten excluidas, se sienten que no son importantes. Y en este sentido, y ya con esto voy a intentar ir acabando, quería comentaros el último proyecto en el que estamos trabajando ahora, que lo que estamos tratando es de visibilizar a los grupos marginados por la historia. Y ahí damos un paso más, porque, por supuesto, las mujeres, fundamental, pero nos hemos dado cuenta que la infancia, como os decía, pues casi nunca tampoco está representada, y también tienen su cultura material, sus huellas, la senectud casi nunca se representa, otros grupos étnicos, otras identidades de género, que también en muchos casos sabemos que existían y tampoco se mencionan. Y uno de nuestros objetivos es trasladar esta investigación a la sociedad, porque muchas veces pensamos, nos quedamos en el ámbito académico y parece que eso no fluye, ¿no? Y eso tenemos que trasladarlo, es nuestra obligación trasladarlo a la sociedad. Por ejemplo, esta imagen que realizó Iñaki Diegues a partir de los restos de una excavación en Navarra, que piensan que se trataría de una niña con síndrome de Down, me parece un dibujo maravilloso. ¿Cuántas representaciones de personas con síndrome de Down hemos visto en un museo y en un libro de texto? Nunca. Pues naturalmente que existían y naturalmente que existían personas con discapacidad. Y cuando hablaba de los cuidados sabemos que hay restos en muchísimos ámbitos cronológicos, etcétera, que nos hablan de una persona que se rompió una pierna con siete años y que vivió hasta los treinta y muchos. Bueno, pues alguien tuvo que cuidar de ese individuo. Entonces, todo este tema, ¿por qué no lo visibilizamos? ¿Por qué no lo normalizamos? Y este es un poco el equipo de investigación que estamos trabajando. Muy interesante que tenemos a dos personas, Andrés Gutiérrez Zusillos y Beatriz Robledo, del Museo de América, donde están intentando recuperar justamente, por ejemplo, los afrodescendientes y visibilizarlos dentro del Museo de América. Un equipo de trabajo, tanto de aquí, de gente de Canarias, del Museo de Altamira, de otros lugares, ahora mismo también de Lisboa. Y luego un equipo de México y también de Chile. Museos, pues estamos trabajando sobre todo en el Museo Arqueológico Nacional, un poco con distintas salas. Tenemos el Museo de América, Altamira, el Museo Nacional de Antropología de Madrid, el Museo de Málaga y Cueva Pintada, en Gran Canaria y en México. Tenemos dos museos, y ahora os hablo del de Chile, otro aspecto importante dentro de ese ámbito de la divulgación, sobre todo la gente más joven del proyecto, pues se han planteado que son muy importantes las redes sociales. Es verdad que todavía no hemos dado ese golpe de importante, pero forma parte del proyecto, para que se conozca. Y simplemente presentaros algunos análisis que estamos realizando, pues nos fijamos en los textos de las cartelas, en los objetos de las vitrinas, las imágenes que ilustran ese discurso, las explicaciones, si es que las hay, de las audioguías y las unidades didácticas asociadas. En este caso, pues también muy importante, incluimos lo que se conoce como el test de Baeza. El test de Baeza nació también dentro del grupo PAS Women, en un encuentro que hicimos con ilustradores e ilustradoras de arqueología y en la necesidad de generar un código de buenas prácticas que se pudiera aplicar a los museos, a las ilustraciones, y se encargaron, pues, Paloma González Martín, Marina Picazo y María Cachera de escribir un texto que está en prensa y yo creo que va a salir en muy poquito, lo publica el Museo de Navarra y es muy interesante porque, bueno, pues vamos analizando, aplicando este test, pues en este caso estábamos en las salas de Fenicio, pues ver cómo se guían determinados aspectos que creemos que se deben seguir, representaciones de sexos cualitativos, equitativos, diversidad de edad social y funcional, es decir, se van analizando varios aspectos y vamos viendo si se cumplen o no se cumplen pues en una imagen determinada que estemos analizando, lo mismo en este caso en la sala de Paleolítico, en este caso lo está haciendo una compañera, Francesca Romagnoli, etcétera, etcétera. En el caso de México tenemos dos museos, el Museo Nacional de Antropología, obviamente no todo el museo porque es grandísimo, solo la sala de Preclásico, pero ahí también van a estudiar las actividades de difusión y estudio de públicos porque son especialistas, nuestros colegas en este ámbito y dos museos de sitio muy interesantes, son pequeños pero muy interesantes, proponiendo una nueva museografía, además lo trabajan con estudiantes. Y bueno, pues también en este caso van a aplicar el test de Baeza y en Chile todavía no hemos empezado pero estamos, bueno, forman parte del proyecto, un museo muy interesante que está en, bueno, en una zona muy, muy, lo más al sur que existe, el museo que se encuentra ahí, el Museo Martín Gusinde y está centrada sobre todo en una sala dedicada a una comunidad, a las mujeres desde esa comunidad, de la comunidad Yagán. Y también nuestra idea sería poder incluir algún museo comunitario porque nos parece que son interesantísimos, en este caso es el museo de la favela, lo que pasa y también las condiciones de trabajo allí son muy complicadas pero el estar en contacto o el plantear que los museos comunitarios también deberían incluir todas estas cuestiones que estamos comentando y en definitiva pues nuestras propuestas lo que intentan crear son discursos inclusivos, pensamos que los museos arqueológicos son espacios de transmisión de la memoria colectiva, nos da igual que sean obras estéticas o no estéticas pero sí transmiten esa memoria colectiva y que esa memoria colectiva es básica como una herramienta de educación en igualdad y luego otro aspecto absolutamente necesario no podemos quedarnos con nuestros estudios en un ámbito académico desvinculado de la sociedad nuestra obligación es transferir esa investigación una investigación siempre científica a la sociedad y con esto acabaría muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias